Y la cueva de León lo que tiene es primero que bueno vos entrás por una dolina, o sea es una gran depresión y a medida que te vas adentrando en la cueva tenés bueno las estalagmitas, las estalagmitas que son las que salen del piso algunas que se unen se llaman columnas, nada, de repente vos vas con la linterna e iluminaste una pared y brilla completamente por todos los cristales de yeso por la misma recristalización de los vapores y el agua que fluye En principio teníamos Siberian Huskies que es lo que más esperaba la gente y lo más común pero ya con el tiempo fuimos modificando, estos son perros más versátiles que soportan un poco más de altas temperaturas cada vez hace más calor, Cabiago incluso es un lugar que con sol hace calor y poner a correr perros nórdicos con esas temperaturas no rinden lo mismo que este tipo de perros por otro lado estos perros también son unos perros más dóciles, más fáciles de manejar